La información es de último momento, una manera distinta de comenzar nuestro noticiero de cada mediodía en la pantalla de A24. Lo que van a ver ahora es la primera gran repercusión internacional del escándalo que lo tiene como protagonista al expresidente Alberto Fernández. Lo que están viendo es cómo la denuncia contra Fernández por golpear a Fabiola Llanies acaba de llegar al New York Times. Acaba de ser publicado en estos momentos el escándalo de Alberto Fernández en el tradicional diario norteamericano de New York Times. Está hablando y haciendo referencia a lo que el fiscal justamente acusa contra el expresidente Alberto Fernández y la situación de la primera dama. Es parte de lo que se lee, esto acaba de ser publicado hace algunos minutos. Winokur, ¿cómo te va? Muy buen mediodía. Hola, Cata, ¿cómo andás? Muy buen mediodía. Es la primera gran repercusión internacional. Si bien el tema se había publicado, se había difundido, llegó finalmente, Pablo, ¿cómo te va? Buen día al New York Times. El principal diario del mundo con una nota muy impactante que hace referencia a todo el escándalo. La nota se titula que hay una acusación contra el expresidente por golpear a la primera dama. El fiscal acusa al expresidente por golpear justamente a la primera dama es lo que titula el New York Times en estos momentos. Habla de violencia doméstica. Habla de lesiones graves, amenazas coactivas, se habla de golpes y violencia psicológica. Las acusaciones se dieron a conocer cuando los investigadores encontraron fotos de Yañez con un moretón en el ojo y un brazo con lesiones. Eso es lo que cuenta el mismo artículo en el teléfono de la exsecretaria de Fernández. Ese teléfono estaba siendo analizado en una investigación sobre una presunta trama de malversación de fondos en la que los fiscales también buscan que se presente en cargo. Esto es una nota escrita por los periodistas Jack Nickas y Daniel Politi. Esto llega al New York Times, una nota muy extensa donde habla de muchos puntos, habla de Alberto como compañero de fórmula de Cristina Kirchner y hace un repaso de lo que fue la gestión de Alberto Fernández. Y por supuesto, cómo sigue esta causa judicial. Si bien esto por primera vez llega al New York Times, hay que decir que esto concita en tensión en todo el mundo. Sí, sí, ya había tenido repercusiones. A mí personalmente, periodistas, colegas con los que trabajé en distintas cuestiones, en distintas coberturas periodísticas de otras partes del mundo, me están preguntando de todos lados qué pasa con este expresidente acusado de haber golpeado sistemáticamente a su mujer. Sí, bueno, no obstante que llegue a la portada de la edición digital del New York Times, obviamente es una repercusión sustancial. También en la edición de empresa. También está en la edición de empresa. Bien, bien, bueno. Ya voy a volver sobre este punto. 174 fueron los mensajes que la justicia registra entre María Cantero, que empieza a ser una persona clave en esta historia, y Fabiola Yáñez. Entonces, cuando uno los repasa, los lee, se encuentra obviamente con todo tipo de detalles que de alguna manera consolidan la acusación contra Alberto Fernández, Pablo. Sí, lo que vamos a ver ahora son chats de algunos días, entre ellas dos, que puntualmente habla sobre esta situación de golpes en los días alrededor de la difusión de la foto de la fiesta en Olivos. Entonces, lo que vamos a ver es eso. Quiero aclarar esto por qué. Porque la relación entre ellas dos es muy larga, de mucha tensión en muchos momentos, y lo que vamos a ver es una Fabiola que intenta tirarle como un guiño a María Cantero para ver si logra conseguir un poco de ayuda en ese triángulo de carceleros que le habían puesto. Que yo te había comentado esto, donde estaba el intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, Daniel Gutiérrez. Sí. Daniel Rodríguez. Estaba Julio Vito Velo y estaba Cantero. ¿Sí? A ese triángulo, a ese triángulo de carceleros, Fabiola lo detestaba. ¿Sí? Y esto es muy importante decirlo, porque lo que vamos a ver acá... Sí, lo que se ve acá, Pablo, es cómo de a poco María Cantero se termina convirtiendo en un eslabón clave esta historia. Luego veremos si la justicia la va a imputar, si la justicia la va a requerir como testigo. Vamos a los chats. Hola, Fabi. Quiero que sepas que contás conmigo para lo que necesites. Le escribe María Cantero. Hablar, gritar, putear o cagarnos de risa. Lo que quieras. Le dice un día 1847. Evidentemente, esto viene o proviene de ya un conocimiento que María Cantero tenía. Vamos pasándolos de la situación. Fíjate, no permitas que ningún HDP te baje el ánimo o te entristezca. Quiere decir, esto estamos hablando 12 de agosto del 2021. Ya María Cantero sabía de lo que estaba hablando con Fabiola. Y Fabiola, ¿qué le dice, Winokura? A ver. Solo quiero un poco de alegría, María. Te quiero y gracias siempre. Lo que no podemos saber es si este te quiero en ese momento era real o no era real. Lo que sí te puedo garantizar es que después terminó nociéndolo. Claro. El vínculo terminó mal entre ellas dos. La relación terminó pésima. Fíjate, ¿sabés qué? Contás conmigo. Le dice María, vamos pasándolos. Gracias, María. No sabés lo que necesito esto en este momento. Le responde Fabiola. Te digo, gracias, llorando. No aguanto más esto. Fíjate cómo ella busca ese puente. Fabi, ninguno de todos estos personajes vale una lágrima tuya. Fíjate cómo acá hay un rol donde ella, María Cantero, probablemente por orden presidencial, aparece para contenerla a Fabiola. Mirá, no vale la pena ninguna lágrima tuya. Sos fuerte, inteligente y hermosa. Y el sostén del hombre, ¿sí? La más importante. Siempre van a buscar con qué joder. Tenés un lugar muy importante, donde podés hacer muchas cosas buenas y más no te lo pueden sacar. Y si ese hombre te golpea, ahí empieza a hablar, Fabiola. Epa. A ver. Media horita después. Con muy llanto te digo esto. Él sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeó. Terrible, ¿eh? No sé qué más decir ni de quién aferrarme. Terrible. Bueno, pará un minutito acá. Pará un minutito acá. Lo que estamos recorriendo junto a ustedes, está muy bien armado por el equipo de producción para poder entender bien quién habla. Es prácticamente una pantalla gigante de WhatsApp, algo que uno hoy a esta altura lo tiene tan familiarizado. Es un sistema de mensajería con el que el mundo entero se comunica. La causa, el expediente, que es lo que tenemos acá, da cuenta de cerca de 170 chats entre María Cantero y Fabiola Llanies. Vale la pena recuperar la idea de que esta historia arranca en el marco de la justicia queriendo saber si podía haber habido algún grado de complicidad o tráfico de influencias entre Alberto Fernández y María Montero, María Cantero, para beneficiar al marido de María Cantero, que es un importante, o era un importante, o no sé si es, broker de seguro, que es Martínez Sosa. Porque básicamente en el gobierno de Alberto Fernández se dictó un decreto que instaba a los organismos del Estado a tener que contratar a un broker de seguro mediante una empresa del Estado, subsidiaria del Banco Nación. Y la justicia empieza a mirar y da la casualidad que muchos de esos contratos terminaron con un beneficiado que era Martínez Sosa. Martínez Sosa, el esposo de María Cantero. María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández. María Cantero, la mujer que empieza a tener un vínculo con Fabiola Yáñez, 20, 21, y se empieza a enterar de todo esto, de todo lo que Fabiola Yáñez estaba viviendo. El infierno, justamente, de Fabiola. Vuelvo a poner la lupa sobre esto. La gran pregunta es si la intervención de María Cantero en este contexto tiene que ver con un pedido que viene del propio entorno de Alberto, de, bueno, vos encargate de contener a Fabiola en esta situación. Sí. Porque fíjate cómo va entrando ella. Y le dice, sabés que podés contar conmigo, yo esto no se lo puedo llevar. Y sí, esto consta de fuentes de la Quinta de Olivos directamente, esto que yo te planteaba del Triángulo de Carceleros, que se encargaban de la contención desde distintos puntos de vista de Fabiola, especialmente post-foto de Fiesta de Olivos. Paro acá, vuelvo. Vos tenés que estar bien, le dice María. ¿Y qué responde Fabiola Winokur? Anoche me pego. Y ahí empieza. Y ahí empieza la catarata de detalles. ¿Cómo vamos para arriba? Seguimos avanzando. Todo esto es una locura. Hoy me agarró del cuello. Y sabiéndolo que puedo estar embarazada, me pegó una patada en la panza. Le responde María Cantero, cuando quieras. Cuando quieras voy a verte. Voy a verte y hablamos. Yo he muchas cosas o sé muchas cosas, Fabi. Y le pregunta María Cantero, ¿estás embarazada? ¿Y qué responde? Creo que sí. Ya para esta fecha, me parece que ya estaba... Pará. Porque a mediados de septiembre ya estaba de 10 semanas ella. Sí. Así que... Pues fijate, dame un poquitito más y ahora te hago una pequeña reflexión. Es una bendición, Fabiola. Es una bendición eso, Fabiola. Le dice María Cantero. Él sabe. Fíjate que se habla de golpes, se habla del infierno que vive. Fabiola Yáñez, ayer me pegó. Y en el medio se habla de un embarazo. Y en el medio hay una secretaria que intenta seguramente quedarse con información muy valiosa. ¿Estás embarazada? Sí, creo que sí. ¿Lo sabe Alberto Fernández? ¿Qué más? Porque lo hicimos toda conciencia y por in vitro. Él lo sabe. Entonces, pregunta María Cantero, él siempre quiso. No puedo creer cómo se comporta. En dos días me pegó tres veces. No puedo creer lo que me decís, contesta María Cantero. Fabiola, deciste, yo tampoco. Todo esto es en el medio del debate por la foto de la fiesta de Olivos, quién había sido, etc. Preservate, la estás pasando muy mal. La está pasando muy mal, él, Alberto Fernández. Pero no justifica eso jamás. ¿Por qué? Pregunta Fabiola. ¿Por qué tiene que llegar y lastimarme y golpearme? Ella le contesta. Y nunca lo escuché hablar con alguien con el cariño que lo hace con vos. Te lo digo de verdad. Con el cariño que habla de vos. Fabiola sigue. Pero en la práctica no es igual. María dice, nunca en mi vida. Sigue Fabiola. Me agarró del cuello. ¿Y por qué? Fijate cómo va la charla. Me sacudió los brazos y tengo los moretones. Me pegó un día en la cara y tengo el ojo negro. No es una vez. Son muchas. Esto dice, 22-51 de un día de agosto, Fabiola Yáñez. Y María que trata de dar algunos consejos. Cuando está sin preservate, no está bien, volvemos a estos días de tensión, y ahí empiezan las capturas. Estas que ya las vimos hace unos días. O sea, que Fabiola le muestra a María Cantero las capturas. Sí. Ya iré, me siento mal físico. Esto es un chat entre Alberto Fernández y Fabiola. O sea, dentro del chat de Fabiola y María Cantero aparece un chat o una captura de pantalla donde Fabiola le muestra a María Cantero que empieza a tener pruebas. Claro. Estos son, a ver, esto que estamos viendo ahora, esto ya no es el chat entre Fabiola y María Cantero. Esto está en el chat, está en el celular de María Cantero, pero lo que vemos acá es una conversación entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, donde presuntamente estaban en lugares separados de la casa, o quizás ella en la quinta de huéspedes, y discuten sobre si él y ella se pueden volver a ver y ella le manda fotos a él sobre cómo están. Volvemos al chat de... Claro, pero ella le pregunta, esto que me mostrás, que me contás, ¿es ahora? ¿No hablaste con nadie? ¿Sigue la secretaria queriendo tener información? Sí. Yo no sé si no estaba incluso hablando en nombre de Alberto Fernández y queriendo tener datos para luego volver sobre Alberto Fernández, ¿no? Sí, no podemos saber las intenciones, no podemos saber si alguien la mandó. Vuelvo a esta idea, había un triángulo de carceleros sobre la figura de Fabiola. María Catero era uno de esos triángulos. Este es el chat, me volvés a pegar, estás loco, me siento mal, le dice él, venís golpeándome hace tres días seguidos, me cuesta respirar, por favor, pará, me siento muy mal. Es tremendo, es decir, la cantidad de elementos que hay son muy contundentes, por lo menos en los teléfonos. Son muy contundentes, hay que terminar de ver qué pasa con el teléfono de Alberto Fernández, entre otras cuestiones. No sé si podemos seguir, si tenemos un poco más, porque esta conversación sigue, porque hay muchas instancias donde María Cantero intenta acercarse o presuntamente intenta acercarse. No es la persona que conozco. Y si yo le digo algo, me mata a mí y a vos. Como que María le dice, yo no me puedo meter en esto, no tengo manera de interceder en esto. Claro. Fabiola insiste. Y hoy, sabiendo que puedo estar embarazada, me dio una patada en la panza, que ayer me dio un cachetazo y que hoy además me agarró el cuello. ¿Qué hago yo con esto? Y María dice, tenemos que hacer algo. Tengo que encontrar la forma de poder llegar a vos y que él confíe que puedo ayudarte en algo. Y sigue, y sigue. Y ahora empiezan a buscar estrategias como para ver si de alguna manera se pueden encontrar. ¿A vos te parece que yo siendo legal y jugando...? Quiero pararme un minutito en esa frase de una patada en la panza. Está la doctora Jimena Damasco. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Yo siempre digo, si a esta historia uno le saca los nombres y los apellidos, es el calvario que viven muchas mujeres. Ahora, es muy contundente. ¿Esto sirve como prueba? Claro. Sí, sirven estos mensajes de WhatsApp. Sirven. Hay que ver si tiene una continuidad. Eso ya va a estar en manos de la defensa de Fernández. Probar la continuidad de los chats. Bueno, supuestamente el celular de Alberto Fernández no tiene ningún WhatsApp porque están todos borrados. Así fue lo que él expresó. Pero sí, obviamente que los mensajes de WhatsApp son una prueba que es muy importante para esta causa. Claro. Sí. Hay que ver la veracidad. Eso se van a tener que encargar los peritos. Peritar si esto no está armado, digamos. Por supuesto. Eso ya es... Pero creo que eso no está, Cata, ¿cómo te va? No está ni siquiera en estudio, ¿no? No, no está en estudio porque todo esto sale justamente de las pericias que hacen los profesionales y que se lo entregan tanto al juez Ercolini como al fiscal Rívolo en un primer momento, luego al fiscal Ramiro González y ya está chequeado, digamos. Lo que estás mostrando vos ahora en pantalla es parte del expediente judicial. Ya es parte del expediente judicial. Ya es parte de los elementos que se empiezan a analizar como prueba, ¿no? Exactamente. Exactamente. El tema es que, bueno, se mezclan las cosas porque así arrancó toda esta causa. Porque están investigando al expresidente por corrupción en la causa de los seguros, que es el mismo juez, el juez Ercolini, pero después, con el fiscal Rívolo, pero después está la violencia de género. Ahora, en ambas fiscalías, con este mismo juez, necesitan los teléfonos del expresidente Alberto Fernández para empezar a corroborar hechos de violencia, cosa como estamos viendo, pero también de corrupción. Claro, claro. ¿Gimena? Sí, igual una causa no tiene que mezclarse con la otra. No, no, son dos expedientes paralelos. Lo que pasa es que la causa de violencia de género salta porque lo encuentran justamente en estos chats que, después de que los peritos informáticos se los entregan a la fiscalía de Rívolo y al juzgador Ercolini, ahí detectan y arman este expediente paralelo hasta que Fabiola puede denunciar y denuncia la violencia de género, salen de esa causa. Luego se arman expedientes paralelos. De hecho, hay un tercer expediente que tiene que ver con si la segunda ministra de la Mujer, a Yelen Mazina, efectivamente sabía y había recibido un pedido de ayuda de Fabiola Yáñez e incumplió ese pedido. Ese es un tercer expediente. Vamos a ver cómo avanza todo esto, pero es posible que se cruce, sí, la prueba. Esos registros que pide el juez, que pide el fiscal, es posible que lo utilicen para corroborar muchas cosas en ambos expedientes. Sí, pero igualmente yo quiero aclarar un tema que es muy importante, que todavía el expresidente no presentó sus pruebas. Entonces, de ahí viene todo el tema de que su abogada quiere presentar una nulidad, porque no le dejaron presenciar su declaración testimonial, porque no le dejaron tampoco presentar un pliego de preguntas. Entonces, lo que se iría a hacer es que su propia abogada presente otra vez los peritajes de los celulares de todas las personas que están citadas a declarar y además evaluar su declaración testimonial, porque hay que ver que dicen los cinco o seis testigos, que por lo menos entiendo que ya van a estar convocados para dar su declaración, a ver qué pasó con este cruce de mensajes, sí. Por eso que la abogada de Fernández tendría que volver a pedir un peritaje para ver la continuidad de esta comunicación, a ver si se borró algún mensaje. Hay que ver si es la hora, si ya se ha borrado algún mensaje entre mensaje y mensaje. O sea, eso lo va a tener que pedir la defensa de Fernández. Bien. Me esperan un minutito que hay una información de último momento, que tenemos que ir rápidamente con un móvil en vivo a otro tema. 12 y 20. La información es urgente. De último momento hay novedades en aquel intento de copiar el robo del siglo en pleno San Isidro con ese túnel increíble que vimos que parecía prácticamente de ficción. Bueno, hay detenidos. Empieza a ordenarse esa historia porque acaban de confirmar las detenciones. Leo Godoy en vivo. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facu? Buen mediodía. Y así es. Se confirma finalmente los primeros dos detenidos de una organización muy importante que podría ser internacional. Porque estamos hablando por lo menos de un detenido que es uruguayo hasta el momento. Así que vamos a recorrer, Facu, un poco esta historia que empieza a revelarse y que empezó aquí, a 20 metros de este banco en el centro de San Isidro y en este lugar donde estaba este túnel y donde salió esa varilla. Esa mañana cerca de las 8 y media que golpea en el cárter de la camioneta del repartidor y a partir de allí este robo del siglo frustrado, a partir de que se empezó a excavar en este lugar que estamos mostrando en este momento y se llegó a ese túnel. A ver, te cuento. Los dos detenidos se trata de Alejandro Rosendo López, que es un hombre que vive en la zona de Entre Ríos, en Villa Paranacito. Es allí donde tiene una lancha y se cree que es la persona encargada de trasladar vía fluvial a estos delincuentes hacia la zona del Uruguay. ¿Por qué? Porque el otro detenido es Alan Daniel Lorenzo Rodríguez. Un hombre de nacionalidad uruguaya y que tiene, por lo menos hasta aquí, antecedentes y se lo vincula directamente con la hinchada de Nacional, con la barra brava de Nacional. Así vamos a decirlo. Este hombre que fue detenido ayer también por Interpol y por la Policía Federal a la salida de un partido, te diría, donde el bolso jugó allí en Uruguay. Y bueno, finalmente allí es donde lo terminan deteniendo a este barra brava. Por eso se habla de los vínculos internacionales. Y la pregunta es, ¿era una banda uruguaya con vínculos en Argentina que le permitían ir y volver constantemente para llevar adelante este robo del siglo? Y yo creo que finalmente fue frustrado que comenzó en este lugar, que tenía este túnel, que estamos viendo que ahora en este momento todavía está tapado. ¿Por qué, Facu? Mirá, quiero mostrarte, porque esto es una noticia en desarrollo. Aquí muy cerca está declarando, Alejandro Rodríguez está declarando aquí nomás, pero también en este momento se están llevando adelante y estamos caminando casi por lo que era la traza de este túnel unas pericias por parte de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, que son una pericia planimétrica que va tomando las medidas dentro del túnel. Y hay un detalle, porque dentro del túnel y también en el galpón alquilado a 150 metros de la puerta de este banco, está la clave de estas primeras dos detenciones. ¿Por qué? Porque allí obviamente cuando llegaron a este lugar, y recordemos que el momento en que son sorprendidos estos delincuentes, ¿qué pasó? Luego sale la varilla, empieza a venir la policía, empiezan a notar que hay mucho movimiento y empieza la excavación. Allí los delincuentes que estaban en ese momento debajo de la traza aquí de la calle, empiezan a huir y van hacia el galpón, que está acá cruzando la calle Ituzangó, a unos 20 metros. Allí está ese lugar. De ahí se escapan y dejan abandonados planos, dejan abandonadas algunas fotos y dejan abandonados algunos mapas. Y también lo que hace la policía rápidamente, por instrucción de los fiscales, es empezar a tomar huellas. Las huellas del uruguayo estaban dentro de ese galpón que vos ves allá, el naranja, detrás del carter de la verdulería. Allí, bueno, era el lugar que tenían alquilado para poder empezar a hacer este túnel, que lo hicieron, de hecho, para llegar ahí 20 metros delante del banco. Pero vamos a ir a otro lugar, Facu, que quiero mostrarte, porque en este momento también allí se están haciendo algunas pericias. Y otra pregunta que surge a partir de este momento es, ¿el plan era entrar y salir solamente por este túnel? ¿Sí? Que va de 150 metros aquí en el centro de San Isidro. Estoy, mirá, estoy observando porque en la esquina están los peritos planimétricos ahí trabajando en este momento. Perdón que les voy contando, Facu, las dos cosas al mismo tiempo. Esto de la detención y también lo que está pasando en este momento. Se entiende claramente. Evidentemente hay mucho más detrás de esta historia. Se ve todavía el boquete. ¿Me esperás, Leo, un minutito? ¿Me esperás un minutito que nos acomodamos? Hago una breve pausa y ya venimos con toda la información. Dale. 12 y media del mediodía, 9 grados 9 la temperatura y un hecho tremendo de femicidio que queda registrado en las calles de La Plata ante la primera mirada de los automovilistas que pasan por el lugar que algunos incluso esquivan el correr de el atacante y todo sucede ahí a plena luz del día en una esquina mientras los vehículos pasan se termina dando esta situación extrema. Un femicidio registrado por las propias cámaras mientras el barrio tiene el movimiento habitual. Pasa un transeúnte, atiende un teléfono, pasan los vehículos, llega corriendo una persona, aparece otro vehículo más. Está Gabriel Prosperi trabajando en vivo. Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Facundo, buenas tardes. Esta es la escenografía que recién veían ustedes a través del video captado por la cámara de seguridad de una casa. Hasta aquí trajo el acusado, el presunto femicida que aún está prófugo, Pachi, a su mujer prácticamente de los pelos, de donde de enfrente. Ambos vivían en este lugar, como lo ven, construcciones precarias, muy desprolijas, pero aquí le alquilan prácticamente son habitaciones a muchas familias. Una persona, 30 mil pesos por alquiler y justamente se hospedan allí, en esas casas. Reitero, muy precaria. Estamos en el barrio San Carlos, en los suburbios de la ciudad de La Plata. 44 años tenía Vicente, Vicenta Liliana Alegre. Siete hijos dejó. Ella estaba perdidamente enamorada de este hombre que al parecer ya la había maltratado previamente. Y mientras cruzamos la avenida 143, repito, en el barrio de San Carlos, aquí en la ciudad de La Plata, te voy contando, Facundo, que esta historia tiene antecedentes. Y esos antecedentes los colocó en la policía y en la justicia haciendo denuncias el ex marido, la expareja de Liliana, quien a través de lo que se enteró por parte de los hijos de esta mujer ya había antecedentes de violencia entre ella y Pachi. Ortiz, de apellido, buscado intensamente por la policía en estos momentos. Ahora, ella no quería hacer denuncias contra esa persona de 33 años a la que, les comentaba a todos los vecinos, estaba perdidamente enamorada. Pero lamentablemente todo terminó así. Una apuñalada mortal le dio este sujeto a Liliana luego de ese video, porque la discusión comenzó allí y terminó en su propia casa, aquí a la vueltita, nada más. La apuñaló por la espalda, no le dio oportunidad, porque el puntazo fue certero en la zona lumbar, a la altura del hígado. No pudieron hacer nada para asistirla. La llevaron a un hospital de urgencia y ya cuando llegó allí, lamentablemente, ya Liliana estaba fallecida. Fíjense, le voy a marcar la escena. Gaby, la particularidad que tiene el caso, que es lo que nos sorprende, que es lo que más aterra y abruma, porque es que todo sucede a plena luz del día, que está todo registrado, que hay una cámara, que hay un barrio que se mueve con la habitualidad del día a día y todo sucede ahí, filmado, registrado, peatones que van, autos que vienen. Esto es lo más impactante. Pero se da en una situación de un barrio que lamentablemente convive con la violencia. Quien regentea todas estas casas es acusado por los propios vecinos de tener algunas actividades espurias. Y es más, llegó a estar detenido acusado de regentear mujeres para la prostitución. Él se defiende diciendo que que les había alquilado una de estas piezas a un grupo A ver, Gaby, si te escucho, se te cortaba un poquitito el móvil. A ver, si te escucho mejor ahí. Si estamos ahí. Ahí te escucho mejor, Gaby, dale. Perfecto. Bien, fíjense esta ropa que tenemos acá, tirada. Ropa principalmente de mujer. Algunas ropas también de chiquitos. Hasta hay alguna botella, algún tetrabric tirado por el piso también. ¿De quién es esta ropa? Es de la hermana de Pachi, del acusado. Esta mujer vivía acá, en esta pieza. Esta ropa es de ella porque la tiraron los vecinos a la vereda. ¿Por qué? Porque ella intentó justamente irse del barrio y así lo hizo porque temía que le prendieran fuego y luego la casa que ella también le alquilaba a este hombre que recién te comentaba. Así se vive en estas circunstancias, en este barrio, con una mujer que fue asesinada por la espalda por su pareja. Un hombre prófugo, 33 años, ella 44. Ella, reitero, dejó siete hijos. la ex pareja, la ex pareja, la ex pareja denunció justamente a el hombre por violencia. Pero ella, como estaba enamorada, nada le quería decir o nada quería decir ante las autoridades. Así se vive en esta circunstancia, en este barrio. Señor, ¿Usted es el dueño de todo esto? Ahora viene. ¿Ahora viene? Ahora viene. ¿Por qué se fue la mujer que estaba acá? No sé, yo no soy de acá. Yo vengo a laburar. ¿Usted dónde trabaja? ¿Acá atrás en el corralón? No, no. Yo la vengo a otro lado. ¿Y es conocido del dueño de aquí? Sí, es el dueño de eso. Ahora viene. ¿Ahora viene? ¿Va a poder hablar con nosotros? Sí, sí. Porque se lo acusa de haber regenteado lugares con la prostitución que estuvo detenido. Venga, venga, ahí está la señora. La señora del dueño. A ver, Gaby. ¿Del dueño? ¿Podemos ir? A ver. A ver, mientras tanto, si querés recapitular un poco. Estamos allí en La Plata. Es un hecho muy violento. Ahí atacaron a una mujer a plena luz del día y todo quedó registrado. Es un femicidio prácticamente ante la vista de todos. Que conste esto, Facu, que estamos ingresando porque nos da la posibilidad de este señor. No habíamos ingresado porque obviamente es una propiedad privada. Pero este señor nos autoriza el ingreso. Tengo entendido que la expareja de este señor acá en una de estas casas aquí ocurrió el femicidio. Ahora lo vamos a constatar. A ver. Vamos a hablar con la pareja o la expareja del dueño de todas estas casas. A ver si nos pueden aclarar algo. Tiene una feria americana. Fíjense, más atrás funciona un corralón. ¿Sí? Funciona un corralón. En estos momentos están trabajando gente allí. Anteriormente nos decían los vecinos que había un complejo de canchitas de fútbol. ¿Es una feria americana la que funciona acá? Ahí está la señora. ¿La señora es actualmente la pareja del dueño de todo esto? Exactamente. ¿Cómo se llama? Ahí está y viene. ¿Cómo se llama la señora? No sé, nomás que no... ¿Se acuerda? No, nomás que no... Está viniendo la señora. ¿Señora? Señora, disculpe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Puede acercarse? Ah, va a bajar la música. Muy bien, muy amable. Muy amable la señora. Reitero, estamos en el contexto de un femicidio, ¿no? Estamos prácticamente en la escena de un crimen aterrador realmente que conmueve a todo un barrio. Me imagino que la señora también estará conmocionada. Discúlpeme, estamos en vivo para 24. ¿Su nombre es...? Yo soy Rosario Rocha. Rosario. ¿Usted es pareja del hombre que regentea este lugar? No, no, no. Yo alquilo acá. ¿Usted alquilo? Sí, yo alquilo. Porque me habían dicho que usted tiene una relación personal con este hombre, ¿es verdad? Ah, el señor, me comentó. Yo estuve en pareja con él. Estuvo en pareja. Hasta hace un año. A él se lo ha acusado y ha estado detenido por regentear mujeres para la prostitución. Eso no me consta. ¿Pero sabe usted que estuvo detenido? Estuvo detenido, sí, pero no me consta de eso porque sé que él está ahora con abogados y con todo. O sea, este lugar es como una pequeña y mediana empresa. Hay de todo. ¿Él es propietario de todo de por acá? Él es dueño de acá. ¿Es dueño de las tierras? Dueño de todo, sí. Sí, él es propietario. ¿Por qué hay vecinos que dicen que no, que él se apropió a la fuerza de las tierras? Él tiene las escrituras, no a la fuerza. Él compró este lugar. Así que... ¿Y estas construcciones también las hizo él? ¿Las construcciones que él alquila? Es todo, él es dueño de todo. Él es dueño de todo. O sea, legalmente él compró cuando esto era... Este... Lo compró del propio dueño, digamos. Él tiene las escrituras, tiene todo. Él es propietario legal de todo esto. ¿Usted conocía a Liliana? No, a Liliana yo la... O sea, yo acá abro los viernes y sábados. Y yo la había visto a ella cuando ella pasaba y se bañaba ahí en el bañito. Pero usted sabía que vivía acá, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Y ya no vivía acá con sus hijos? No sé nada de la vida de la señora yo. Ella, lo que yo sé es que estaba en pareja con el muchacho. ¿Y de Pachi qué sabe? Pachi estaba en pareja con ella. ¿Pero qué sabe? ¿Qué tipo de vida llevaba? Él trabajaba, ¿qué hacía? Y no, no tengo idea porque yo solo viernes y sábado estoy acá y yo trabajo en otra parte. Imagino que usted como pareja del dueño de todo esto sabe más o menos a quiénes, quiénes son sus inquilinos, quiénes están. No, no, no. Tengo idea. Yo no tengo idea. Yo me manejo yo mi propio trabajo y él se maneja con su... O sea, él hace su trabajo y yo hago el mío. Yo tengo, aparte de acá, trabajo en otro lado, pero no tengo idea de todos los movimientos ni nada. Sé que, sé que él tiene sus inquilinos. ¿Tampoco fue testigo o sabía de la relación violenta que tenía la mujer con Pachi si es que existía? No, señor. Uno, uno, o sea, yo vivo mi vida. Yo no me puedo meter en la vida privada de las personas. Entiendo. Simplemente es para tener información de lo que ocurrió porque a metros de donde estamos ocurrió un femicidio. Ese día no estaba. Créanme que si yo hubiese estado ese día, que lo dudo haber estado porque trabajo en otro lado, esto hubiese sido distinto porque yo soy de involucrarme en los problemas. ¿Me entiendes? Yo hubiese salido a defender. Pero vi en el video que vi, vi que la gente pasaba y le dio lo mismo pasar y verla como la mujer estaba tirada ahí según el video que vi yo. ¿Entiendes? La gente no tiene compromiso. O sea, ve y después de que pasan las cosas la gente recién habla. Recién sale a opinar, recién sale a decir las cosas. Si yo hubiese estado presente quizás hubiese sido distinto porque yo soy de involucrarme. Dígame, usted tal vez lo sepa, ¿dónde es la casa donde ocurrió todo? ¿Dónde vivía Liliana? Liliana vivía. A ver, ¿podemos ir? Pero no, porque yo no puedo tocar. No, 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 pero márqueme no nomás. El portoncito blanco lo usaban. Podemos ingresar por aquí que este es su predio. A ver, permiso, ¿eh? A ver, vamos a ver Facundo la escena del crimen. la escena del crimen donde ocurrió el miércoles el suicidio de Liliana. Y recordemos, Gaby, recordemos que hay una persona que todavía no fue apresada, ¿no? En medio de todo esto. No, no. ¿Dónde es? ¿Viste la cuartinita negra? Bueno, ahí y el portoncito blanco donde vivía Pachi. ¿Donde vivía Pachi con Liliana? El que era la pareja. Pero después de eso no sé más nada porque yo casi nunca, o sea, yo estoy en mi trabajo y... Gaby, preguntale si en algún momento la mujer había pedido había pedido ayuda. porque no estuve ese día yo. ¿Había pedido ayuda Liliana en algún momento? ¿Sabes? No a ustedes, pero a algún vecino. Jamás, porque yo siempre que la veía, la veía sola ella. O sea, siempre que la veía, la veía que salí y se bañaba, todo, pero no vi, digamos, en ningún momento que diga ayúdenme porque... ¿Cuánto hace que ella vivía acá? No tengo ideas señor, no tengo idea. ¿Y Pachi? Y no tengo idea también, debe ser seguramente... ¿Usted cuánto hace que está acá? Seguramente más de un año, o sea, yo sé que hay gente, pero viste que las puertas están cerradas y yo no puedo salir y tocar quién vive acá. No, pero como su negocio está prácticamente en la puerta. Estoy viernes y sábado, entiéndame, y mire, está todo con candado, está en todo, porque toda la gente trabaja, alquilan y trabajan y así esa puerta siempre con candado y yo la veía a ella a veces los días sábados. ¿Cuánto le cobra alquilar su pareja? Lo mío, yo estoy pagando 90 mil, pero no, de ahí no sé, no tengo idea señor, no soy pareja de él. ¿Cuánta gente más o menos vive aquí? Más o menos. No tengo idea, no tengo idea. Son desde la, desde el, donde está el premoldeado, todo para acá y todo para afuera. ¿Vino la policía? No sé señor, no sé, yo hoy estoy recién. Ustedes me vieron cuando ingresé, no sé si estaban. Sí, yo. Bueno, muchas gracias. Vivo en Olmos. Muchas gracias Rosario. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, lo importante, Facundo, por primera vez, entonces estamos viendo la escena de este femicidio. Fíjense, lo que hemos caminado nosotros en esta crónica es lo mismo que hizo minutos antes durante lo que vimos en el video. Una hora después aproximadamente ocurrió el femicidio. Dentro de esta, de esta habitación prácticamente, porque ustedes ven las condiciones, ¿no? Muy precarias de la construcción. Los cables, por supuesto, todos por afuera. No sé si estarán pagando algún tipo de servicio aquí, pero como se ve, es todo absolutamente precario. Ladrillos a la vista, los vidrios rotos. Fíjense, las puertas de chapa también que contienen muy poco, ¿eh? Muy poco lo que es el frío de estos tiempos. Este es el escenario de este femicidio dantesco. Una vez más, Facundo, tenemos que hablar de un femicidio en la República Argentina. En este caso, en el barrio San Carlos de La Plata. Bueno, y vale la pena recordar, Gaby, que ahí está la foto del agresor que hasta el momento no fue apresado, que lo que impacta y realmente conmueve, ¿sí? Es ver, efectivamente, cómo todo esto sucede a plena luz del día. Insisto, con el movimiento habitual de un barrio, con la gente yendo a hacer las compras. Uno podría preguntarse por qué la gente no intervino en ese momento, no la defendió, Gaby, y todo lo que recorrió, ¿qué son? ¿300 metros? ¿Un poquito más? Es que, no, menos, mucho menos, Facu. Fijate que nosotros hicimos solamente 20 pasos, estamos saliendo hacia lo que es la avenida 143, la calle que tenemos de frente, transversal, a la avenida, es la calle 33 y allí donde está ese árbol torcido, acostado, en esa esquina es la escena del video que compartimos al principio de esta crónica. Es decir, cruzando la calle, nada más que eso, cruzando la calle, la calle, apenas 50 metros de la casa en la que estuvimos recién. 50 metros nada más. Primero la escena de la agresión y minutos después el femicidio. Gaby, tenemos efectivamente un barrio en movimiento por lo menos a plena luz del día porque el hecho ¿a qué hora ocurrió, Gaby? Esto ocurrió a la tardecita del miércoles, ¿sí? A la tarde ocurrió el video y un par de horas después el femicidio. de vuelta el video. Primero que la intercepta en plena calle y al interceptarla hay autos que la tienen que esquivar. Ya la está agrediendo. A la imagen la tapa, pasa una moto por allá atrás, la tapa un poste, pero se ve claramente como la está agrediendo. Siguen pasando los autos y van a empezar a aparecer los transeúntes. Es tremendo. Jimena, es fuertísimo en la imagen, ¿no? Sí, esto es una realidad social diaria. O sea, esto pasa todos los días. Obviamente que... Pero impacta porque a plena luz del día con el movimiento de un barrio. Sí, además, a ver, no te digo que la gente vaya y los separe, pero por lo menos todo el mundo tiene celular hoy por hoy. Agarrar y llamar al 911, enseguida que venga la policía a evitar esto, es lo que comúnmente se debería hacer, ¿no? A ver, vos tenés miedo de acercarte a separar porque a lo mejor el señor estaba muy nervioso o estaba golpeando y uno tiene miedo de acercarse en esas situaciones, pero celulares tiene todo el mundo. O sea, es simple, es desde lejos o seguir caminando pero llamar al 911 y decir, bueno, está pasando esto en este lugar para que venga la policía a hacer algo. Evidentemente, tampoco se colabora de esa manera. Y vale la pena, Gaby, volver sobre esa pregunta a ver cómo actuó el Estado en este sentido. Una mujer que ya le había avisado a la policía que estaba en riesgo, que estaba vulnerable. En realidad, ella no. En realidad, ella no. Porque la situación familiar es la siguiente. Los siete hijos que tuvo esta mujer vivían con la expareja o viven, mejor dicho, con la expareja de Vicenta Liliana Alegre. Este hombre, la expareja, según vecinos con los que pudimos hablar más temprano, nos comentaban ellos que este hombre, esta expareja, hizo sí una presentación, una denuncia por malos tratos, por lo menos malos tratos, de Pachi, de Ortiz, del prófugo, hacia Liliana. ¿Quiénes hablaban de malos tratos? Sin duda, los hijos. Los hijos que fueron los objetivos de esa violencia. La doctora Damasco decía algo que lo tratamos con Cata más de una oportunidad y con Pablo, que está la realidad que se vive todos los días. Acá tenés la cifra, esa cifra, Cata, que siempre vale la pena remarcar, de la cantidad de femicidios que tenés por día en la Argentina, aún con un terreno recorrido en materia normativa y de regulación y leyes y de protección y etcétera, etcétera, que vinieron a sumar muchísimo. Pero aún así, estos son los escenarios, Cata. Exactamente. Y por eso está bueno recordar, además de que las cifras son, matan a una mujer cada un día, cada un día y medio en la Argentina, según el mes, básicamente. Como no han bajado los femicidios, recordar también que si hay una víctima del otro lado, escuchándonos, pueden llamar a la línea 144 que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Gaby, vamos a recapitular. De ese video nace esta historia tremenda, pero también queremos saber qué pasa con el agresor. El agresor, 33 años, 11 años menos que ella. Se llama Fabio Ortiz. Le dicen Pachi. Así lo conocen todos aquí. Hace tiempo que vive en una de esas casas que recién veíamos. Vivía con Liliana desde hace un tiempo. Ella, según los vecinos, estaba perdidamente enamorada de él. Los vecinos le alertaban. Mirá que es un tipo que no tiene buenas vivencias, que anda en cosas raras. No le importaba nada a ella. Estaba entregada a la relación con este hombre que finalmente terminó de esta manera. Porque ese video que estamos viendo evidentemente viene a colación y concatenado con otras circunstancias que seguramente esta mujer intramuros ha vivido en su propia casa. Pero claro, enseguecida tal vez como estaba nunca dio a conocer por lo menos a sus allegados y a las autoridades en todo caso lo que estaba viviendo con este hombre. Pero otros sí lo vieron. Sus hijos en primera instancia que se lo comentaron al papá y el papá reaccionó. Lamentablemente todo terminó muy mal como podemos observar. Un puntazo certero en la zona lumbar que va al hígado termina con la vida prácticamente de forma automática de Liliana. Bueno, es increíble y no me queda claro Gaby porque vos lo recorrías recién desde esa esquina que vemos donde se inicia justamente la agresión hasta donde la termina de matar es adentro de esa propiedad que recorrías vos recién. Exactamente. Son 50 metros. Es cruzar la avenida 143 caminar ingresar por este garage hacer 20 metros más y tal vez 10 hacia la izquierda por ese pasillo que recorríamos recién con Rosario que allí la vemos también yendo nuevamente hacia su feria americana la pareja o expareja de quien regentea todo este entre comillas complejo habitacional que tenemos acá y lo ponemos entre comillas porque realmente ustedes pueden observar por sí mismos la precariedad que tienen. ¿Y cómo era esta familia? Gaby ¿Tenían hijos? ¿Se sabe algo de eso? ¿Siete hijos? ¿Entre ellos no? ¿Siete hijos? Entre Liliana y Pachi no tenían hijos ellos tenían una relación aparte de los hijos que había tenido Liliana con otra pareja siete reitero ha dejado viven con su papá esta es toda una señal ¿no? que los siete hijos vivan con otra familia y no con su madre aquí quien convivía con Pachi es toda una señal evidentemente fueron una una concatenación de situaciones de eventos violentos que ella no verbalizó y lamentablemente terminaron en este femicide bien, bien Gaby un abrazo grande gracias por estos minutos ojalá que pronto puedan se pueda reportar justamente la detención de este de este asesino ya volvemos Leo vuelvo a San Isidro porque hay novedades en la causa del robo que finalmente no fue que la verdad que cuando uno mira el lugar exactamente de San Isidro parece increíble que en un lugar así céntrico de San Isidro haya pasado un lugar haya pasado algo como lo que estamos viendo Leo ¿qué novedades? bien, Facu en este momento la policía científica y también la DDI de aquí de San Isidro siguen trabajando en la zona y te digo que estamos llegando a un lugar que realmente llama mucho la atención porque hasta acá no lo teníamos como un punto de la investigación que es este garage subterráneo vas a ver aquí en la entrada todavía están las valijas de los peritos que están trabajando en este lugar acá ves la rampa donde se puede acceder esta entrada esta cochera hacia abajo y allí es el lugar donde en este momento se están llevando adelante las pericias para tratar de buscar elementos que también conduzcan a esta banda una banda que te digo mira por la estructura y por lo que estás viendo en este momento podrían haber elegido parte de este lugar para también llegar al banco ¿por qué? porque esta cochera da en la parte de atrás del banco esta es la calle Ituzangó y nosotros estamos casi a la vuelta de lo que es el banco a donde llegó el túnel allí en la puerta pero este es otro lugar sobre el que podrían haber estado ¿sí? aquí hay cocheras de alquiler y en este momento se están haciendo pericias planimétricas pero otro lugar que mientras salen los peritos y así los podemos ver te quiero mostrar porque realmente lo que vos decís es increíble ¿sabes lo que hay acá enfrente? ¿qué es esto? donde venimos muchas veces son los tribunales de San Isidro eso es lo que impacta Leo ver que se movieron con total impunidad en un municipio que uno presume podría estar más controlado o tener mejor sistema de seguridad ¿nadie vio lo que estaba pasando? dos cosas tres cosas muy osadas una frente al tribunal de San Isidro segundo un lugar donde hay muchísimo tránsito por lo tanto para hacer un túnel de las características que hicieron tenés que saber mucho porque al haber tanto movimiento vos corres el riesgo de que eso se derrumbe por eso el encofrado de ese túnel tiene que estar muy bien hecho y hecho por alguien que sabe realmente cómo hacerlo por eso te digo es una zona donde durante el día hay muchísimos movimientos porque están los tribunales de hecho pasan por la calle Ituzango los colectivos los camiones de traslado de detenidos que van de hecho recién estaban llegando Leo tribunales está permanentemente custodiado por un policía y es una zona donde entendemos constantemente debe haber Domo no sé si la gente de San Isidro tiene que tener registrado movimientos está están o no están sí sí están Facu de hecho te voy a contar parte de lo que se está investigando mirá le voy a pedir acá en este lugar en esta puerta de este restaurante que es un restaurante típico de frente a los tribunales de San Isidro un lugar donde habitualmente se reúnen fiscales jueces donde toman café bueno donde muchas veces los periodistas cuando hacíamos guardia también nos tomamos un café esperando que saliera la gente desde dentro de tribunales está cerrado desde hace ya por lo menos tres años hace un tiempo atrás vino alguien con mucho dinero a alquilarlo de hecho está en alquiler vino a alquilarlo ofreció un dinero pero lo pagó pero después no apareció más y lo dejó cerrado así como lo ves ahora de hecho hoy estuvieron dentro de donde tomaron medidas donde se tomaron algunos elementos como vellas porque también podría haber sido otro de los lugares donde estuvieron viendo para también hacer un túnel y lo que te digo llama mucho la atención donde están trabajando ahora en este momento que es un estacionamiento que es esta cochera subterránea claro si que tiene por lo menos unos te diría unos 5 metros hacia abajo si vos giras como le va a ver bueno es una cochera que tiene mucho movimiento esta si tiene movimiento porque bueno entran coches entran todo el tiempo imagino todo el tiempo imagino que también le llama la atención que estén haciendo peritismo no no porque a ver que no no sentimos ningún ruido nunca se sintió ningún ruido nada yo estoy acá cuánto tiempo hace que el bar está cerrado porque no me acuerdo hace mucho un bar que era digamos típico muy conocido lo mejor es San Isidro claro bueno imagino que bueno estarán acá trabajando los peritos y eso sí por lo menos ahora sí nada nada bueno gracias bien que raro leo te digo que eso también la modalidad con la que trabajaron la prolijidad te diría con la que se movieron estos delincuentes que ahora tienen una un que están dos de ellos detenidos como te decía y donde se está investigando y trabajando aquí adentro si querés vamos a ir mientras vemos a ver cuando terminen de trabajar los peritos hacia la zona donde estaban te decía Facu dos detenidos Alejandro Rosendo López un hombre que como vos me preguntabas es una zona súper monitoreada porque es el centro neurálgico de San Isidro esta esquina si Chacabuco y tú saben es el centro entonces hay mucha imagen hay una camioneta aparentemente por el dato que me llegó es una cangu que iba y volvía del tigre constantemente y que entraba en el taller en el viejo taller que era el lugar alquilado por estos delincuentes por esta banda allí enfrente allí el que está pintado de color ladrillo ese es el taller que estaba alquilado y desde donde comenzó a hacerse ese túnel de 150 metros esa camioneta tiene varios movimientos en la zona esa camioneta estaba al nombre de Alejandro Rosendo López este hombre que tiene domicilio en Villa Paranacito que tiene una lancha y que tiene también antecedentes por cuestiones de narcotráfico claro con quien se lo vincula este hombre por donde empieza la relación porque lo que te decía en este túnel de 150 metros Facu que empezaba allí donde te decía y se estendía esta calle ahí se tenemos un problemita técnico ahí con Leo ya vuelvo con Leo Godoy en vivo hay una información de último momento la información es de último momento se acaba de decidir en la causa por violencia de género que el juez quiere revisar todas las llamadas que existieron entre la ex primera dama Fabiola Llanes y el ex presidente Alberto Fernández desde el año 2016 en adelante seguramente estamos hablando de un cúmulo probatorio Jimena muy importante para poder ver y reconstruir todo lo que pueda haber en esos intercambios telefónicos en esos chats recordemos que apenas vimos solamente chats entre la propia secretaria María Cantero y la víctima bueno ahora el juez está pidiendo el teléfono directamente a Alberto Fernández y el cruce el vínculo con Fabiola Llanes claro es un poco lo que yo te decía al principio que tiene que hacerlo pero por una cuestión jurídica que se tiene que cumplir con todos los recaudos procesales para llegar a una conclusión y una imputación cierta entonces tiene que hacerlo tiene que peritar todo además pedir una serie de peritos que para mi criterio lo tendrían que pedir las abogadas de cada parte médicos o peritos psicólogos elegistas psiquiatras etcétera pero el cruce de llamadas entre los celulares es fundamental porque como dijo Cata en su momento fue lo que dio lugar al armado de esta causa si porque a ver hasta ahora vimos mensajes pero del celular de María Cantero y algunos chats del expresidente en este caso chequear lo que fue la comunicación entre el expresidente y Fabiola Llanes entre todas las cosas que quieren chequear no es solo la violencia cometida durante toda la pareja sino también si Alberto Fernández como bien denuncia Fabiola ante el juez Ercolini la siguió amenazando una vez de que él se enteró que ya lo iba a denunciar porque es importante porque ya estamos hablando además de que el expresidente estaría habría violado restricciones que le puso la justicia federal para entorpecer la investigación en la prescripción del delito ahí también tiene la prescripción del delito y además si se da lo que está planteando Cata están las causales para que pueda ir preso preventivamente o sea cuáles son las causales para una prisión preventiva por ejemplo si hay un entorpecimiento de la investigación si a la víctima con todas las medidas restrictivas que le tomaron el expresidente no las cumple teniendo en cuenta el poder residual que tiene siendo un presidente que hace muy poco dejó el poder y que tiene muchísimo poder y muchísimos medios bueno hay que ver si la justicia con este entrecruzamiento de llamados y de mensajes de Alberto Fernández con Fabiola Lallanes pueden probar que efectivamente el expresidente la estuvo amenazando hasta último momento y se agrega algo más que quiero aportar a esta jornada judicial la última hábil el fiscal Rívolo que tiene la otra causa por la que se investiga Alberto Fernández que es la causa de los seguros también le pidió al fiscal que lleva la cuestión de la violencia de género que analice si hay algo de los chats que pueda tener Alberto Fernández que pueda estar vinculado con la causa de los seguros y que se lo pase claro pero no nos tenemos que olvidar que todo esto empieza investigándose justamente presuntos hechos de corrupción exacto exacto y que hay de esa causa ¿se sabe algo? de esa causa hay mucho más hermetismo que en la causa por violencia de género podemos leer notas muy minuciosas porque esto también hay que decirlo arranca haciendo punta nuestro colega Nicolás Pisi que ha hablado con nosotros en Infobae también Claudio Savoya en Clarín donde te puedes enterar que hay muchísimos nombres del poder sobre todo vinculados al gobierno anterior involucrados en ese escándalo de corrupción y que esa causa está avanzando quizás con un poco más de hermetismo de nuevo porque todavía no se tomaron medidas y probablemente para no entorpecer la investigación dado que involucra mucha gente del poder conozcamos las medidas directo pero hay que seguir a Nicolás Pisi que viene haciendo punta ahí y probablemente los teléfonos del expresidente arrojen mucha luz en ese sentido te leo alguna partecita de lo que le planteó Carlos Rívolo que hizo el pedido que independientemente de los límites que eventualmente ordene el análisis y la información que pueda llegar a obtenerse de esos dispositivos es decir del celular de Alberto Fernández y su posterior inclusión en el expediente mencionado o sea en la causa de violencia de género y teniendo en cuenta que las herramientas técnicas que se usan son las mismas en cada cuestión le vamos a requerir que ante la posibilidad de que el momento de efectuarse el análisis y evaluación sobre toda esa información obtenida de esos dispositivos o sea el celular de Alberto Fernández constate la existencia de elementos que sean de interés para la presente causa o sea para la causa de los seguros en la que se encuentra este es el escrito donde el fiscal Rívolo le pide al juez que del teléfono que secuestró Ramiro González se lo mande a la otra causa también recordamos que es el mismo juez claro es un mismo juez dos investigaciones distintas yo te quiero decir Pablo que ayer hubo en algún momento una versión que indicaba que Alberto Fernández entregó el teléfono cuando la policía llega al allanamiento entrega el teléfono con el chip histórico de Alberto Fernández pero no el equipo histórico ¿se entiende? lo explico de vuelta entrega un teléfono con el chip histórico es decir la línea telefónica histórica de Alberto Fernández ayer había una versión que daba cuenta de esto pero que el equipo era un equipo nuevo entonces ahí uno empieza a preguntarse si no sacó el chip lo puso en uno y se quedó con el equipo viejo previendo que podían llegar a peritar documentación borrada y ahora digamos ahora tiramos el dato último momento de que lo que están haciendo es pretendiendo revisar 2016 en adelante que hay que ver que quede y que no queda por ahí algún perito nos puede algún perito informático nos puede dar cuenta de esto también trascendió que algunos chats con Fabiola Yáñez fueron borrados por el expresidente que él dice no sé cómo se me borraron por arte de magia le borraron chats una observación sobre lo que acabas de decir un minutito porque yo te miro a Jimena creo presumir lo que puede estar pensando ojo con los dos presupuestos de los riesgos procesales que analiza a veces la justicia que uno es entorpecimiento entorpecimiento de investigación y el otro es riesgo de fuga en el caso de riesgo de fuga es raro porque un tipo que está aislado en un departamento está finalmente cumpliendo la cuarentena finalmente claro aislado ahora el del riesgo procesal quiero ver si en un momento determinado la justicia determina que el teléfono no era el teléfono e hizo algún tipo de maniobra para entorpecer la investigación pero fíjate ya hay varias cosas acusaciones de haber borrado mensajes hay que ver que más y también tiene que ver esto del cambio de teléfono amenazas a Fabiola es posible que la justicia también esté tratando de determinar si entorpeció la investigación estaba hablando con fuentes de la causa ellos dicen que esa maniobra por como fue hecho el pedido del secuestro del celular que lo tiene que hacer la policía federal y que está todo digamos todo muy ajustado ven difícil hacer esa maniobra pero bueno cuál es la maniobra la maniobra de entregar un celular que no sea el control escúchame Pablo es así abrís el teléfono sacás el chip te traen un teléfono nuevo le pones el chip y entregás este es mi teléfono lo reconfigurás y hay cosas que quedan en un chip y cosas que quedan en los aparatos por supuesto eso está clarísimo bueno insisto sería lo que a mí me plantean sería la investigación si claro eso lo tiene que determinar un perito informático por eso es importante las pruebas periciales en este caso bueno pero por eso la justicia ya cuando le llegan esos mensajes se los entrega los peritos por lo cual todo está documentado todo lo que le llega que es las pericias de los teléfonos al fiscal Rigo al fiscal Ramiro González y a José Ercolini ya fueron pasados por los peritos informáticos no es que tienen que chequear la veracidad de esos mensajes tienen que seguir tienen que seguir haciendo peritos pericias de hecho están pidiendo los celulares y demás para determinar un montón de causas para determinar la fecha desde cuando empezaron los hechos de violencia para determinar si hubo o no hay o no hubo prescripción o no la hay eso se tiene que determinar justamente con el tema de los mensajes entre una parte y la otra además el tema también de la pericia de los celulares no es lo mismo presentar una captura de pantalla de tu celular a otro y presentar eso como prueba que peritar el celular donde realmente se hizo ese mensaje eso lo planteas porque lo que vimos hasta ahora de las conversaciones entre Fabiola y Alberto Fernández por ahora son una captura del celular de María Cantero exactamente claro ahora con el teléfono de Alberto Fernández y las pericias de la conversación entre Fabiola y Alberto o entre el expresidente y otras personas probablemente lo que usted está diciendo doctora es que tengan todavía mucha más información el fiscal y el juez para avanzar en contra del expresidente porque ya hay que decir que pocas veces queda tan documentado una acusación contra alguien en este caso contra un expresidente hay fotos hay chats hay testigos que empiezan hablaron quizás en notas periodísticas pero ya empiezan a desfilar por bueno hay una lista de citaciones va a haber entrecruzamiento de llamados videos de cámara de seguridad hay digamos mucha documentación para apoyar y está bien y cómo a ver pienso Jimena cómo serían los plazos porque el momento de la imputación que no me acuerdo si fue el martes o miércoles ya no recuerdo tiene 10 días fue el miércoles el miércoles hay 10 días hábiles ese es el plazo para decidir si hay un procesamiento con o sin prisión preventiva exactamente sí se tiene que evaluar todas las pruebas que se están invocando en la causa y con el resultado de esa evaluación se tiene que determinar la la el que vaya preso o no este el ex presidente de la nación igualmente yo repito que todavía creo que él no ejerció su derecho de defensa porque así como tiene un pedido de imputación y de el peligro de que vaya preso también puede pedir una eximisión de prisión ojo se puede pedir anticipadamente sí si la defensa lo considera necesario sí si ve que todo esto va rumbo a ese a ese resultado y lo más probable es que la pida porque digo esto también hay que tenerlo en cuenta insisto con esto no quita la gravedad de la causa pero recordemos el uso indiscriminado de las prisiones preventivas que se hacen contra es una discusión histórica igual tampoco es que no se utilice cuando se tiene que utilizar se entiende en este caso si el expresidente siguió amenazando a Fabiola Yanez o intentó entorpecer la investigación bueno tenés una justificación bastante clara totalmente para no empezar a mezclar argumentos pero está bien pero tiene que estar suficientemente clara y hay que ver si persistió también en esa actitud o no quizás en algún momento cuando antes que se destapara la causa pudo querer hacer algo y eso ya cesó bueno no sé habrá que ver cuáles son los atenuantes del caso pero me parece importante marcarlo porque lo dijimos ya acá esto no aparece casualmente ahora esto estaba pasando desde hacía mucho tiempo y ahora viene a aparecer entonces en un país donde todo se mancha donde por ejemplo los chats privados son públicos y nadie sabe bien quién lo filtra más allá de que nuestro laburo es contarlo si es que está pero alguien lo está filtrando entonces también hay que decir que hay direccionamiento político y eso no cambia en absolutamente nada el fondo de la cuestión en medio de todo esto quien hizo su descargo respecto a lo que se vivió esto que un poco explicaba recién Wino fue Tamara Pettinato en las últimas horas utilizó algunos de los medios donde ella trabaja para dar su versión de los hechos después de varios días de silencio y después de que se ha repetido hasta el hartazgo el video dijo esto escúchenlo que soy puta que soy gato que soy prostituta VIP que tengo una asociación ilícita que fui a pedir por mi hermano para que me protejan que también me quise levantar a mi ley que me escapé que me escondí que me fui al sur del país a esconderme que me voy a ir a vivir a otro país que fue en pandemia cuando no se podía salir personas que son responsables teniendo un micrófono y que tienen la responsabilidad de informar dijeron estas cosas y muchísimas más esto es solo algunas que me crucé por ahí no me escondí no me escapé no tengo por qué esconderme ni escaparme ni irme del país me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís que no se lo deseo a nadie es algo que yo no quise nunca es un video que yo nunca tuve que no estaba en mi teléfono que no salió de mí que lo tenía una sola persona dos me enteré después y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante que es una denuncia por violencia de género la gente escucha y después va y repite hay un solo villano en esta historia y no soy yo y bueno bueno hasta ahí el descargo entonces que hacía Tamara Petinato repetimos en uno de los medios donde trabaja sigo pensando Jimena modo de cierre esta parte en el plazo que viene en lo que viene justamente que es prácticamente una cuenta regresiva miércoles dijiste Winokur fue la imputación si miércoles la imputación y diez días dijiste diez días el plazo procesal exactamente si hay pruebas suficientes se hace la clausura de la instrucción y se eleva la causa a juicio pero repito yo creo que todavía la defensa de Alberto no hizo o se está guardando una carta en la manga para poder actuar porque lamentablemente para todos los que quieran verlo preso al presidente no creo que vaya preso vos crees que no va a haber un procesamiento con prisión preventiva no con prisión preventiva puede ser que sea con prisión preventiva pero pueden pedir la eximisión de prisión ofrecer una caución real que sería plata o departamento o algún inmueble o algo y pedir exactamente para sostener para que no se vuelva a dar esa discusión no eso lo que hace presenta una caución real para poner al sujeto a derecho para que no quiere decir que no se va a profugar que va a estar siempre a disposición de la justicia la maniobra del celular a ustedes no les da el análisis por lo menos desde acá uno hace un análisis periodístico nosotros no somos la justicia pero si entre un celular equivocado o adrede distinto un equipo distinto ¿no creen que puede ser interpretado como un entorpecimiento de investigación? puede ser interpretado así eso no significa que sea detenido él porque tiene otras herramientas como te dije antes para no estar preso hasta tanto se resuelva la causa yo diría que prestaría mucha atención a las declaraciones testimoniales que empiezan a sucederse luego de que el fiscal Ramiro González haga una lista con todas las medidas que él considera necesarias para aprobar cada uno de los hechos de violencia denunciados por Fabiola Yáñez y por qué lo digo porque por ejemplo una de las personas que ya está por hacer su declaración y que mandaron justamente un exhorto a España para que ella pueda declarar es la mamá de Fabiola que está allá en Madrid con ella y que ella pasó el último tiempo donde Yáñez ya estaba en la residencia de Origos en una casa aparte donde vivía el expresidente Alberto Fernández y habría sido testigo de varios episodios de violencia ella claro pero la mamá ya está propuesta Pablo como testigo ¿no? sí no, no por eso digo está por declarar o sea ya hubo movimientos de la justicia con España para que ella pueda declarar y probablemente ese testimonio arroje todavía muchísima más luz porque de nuevo ha sido testigo de todas estas cosas claro igual no perdamos de punto de vista dos puntos importantes en esta causa que para mí se va a abrir que va a ser el tema de la incompetencia y va a ser el tema de la nulidad que yo creo que es lo que plantearía la defensa a ver Alberto Fernández como cualquier persona que ha ejercido violencia sobre la mujer se lo ve porque así hizo esto en la entrevista del diario El País pone en duda la palabra de la víctima y va a tratar de empezar lo que hacen todas las personas que ejercen violencia contra las mujeres que es empezar a demonizar y a construir la figura de una mala víctima de una mentirosa de una persona que tenía problemas como él declaró en el diario El País de que era violencia de los dos lados es posible que su estrategia de defensa lamentablemente tenga que ver con poner en duda la palabra de la víctima y además las herramientas hay una versión que indica perdona Jimena que en las próximas horas volvería a hablar Alberto Fernández que se está evaluando una entrevista ya creo que en este caso con cámara y también hay una versión que indica que fue consultado el doctor Saavedra que también es testigo en esta causa yo intenté chequear este dato pero no he tenido la información por lo menos directamente de parte de quien fue médico de la unidad médica presidencial de que estaban evaluando también darle intervención a un psiquiatra por el estado en el que se encuentra Alberto Fernández quería repasar quienes son los testigos para ver quienes son los que pueden testimoniar poder dar un poco de luz sobre esta situación número uno Miriam Yáñez Verdugo madre de Fabiola Yáñez Sofía Pachi en ese caso Cata dice que es inminente que podría declarar ahora sí, sí la justicia argentina mandó un exhorto a España están o sea esto va a suceder y es la testigo principal bien Sofía Pachi amiga de la ex primera dama con una situación ahí medio nublosa Alicia Barrios periodista una situación una situación rara ¿por qué? bueno no es rara Pablo en los chats una de las de los momentos de mayor tensión es cuando Fabiola Yáñez descubre que Alberto Fernández sabiendo que Sofía Pachi era amiga de ella porque tenía el teléfono de Sofía Pachi en su celular porque se lo dio Fabiola estaba queriendo seducirla Sofía Pachi la llama a Fabiola y le dice me está pasando esto Fabiola lo llama a Alberto y le dice vos estás haciendo esto y eso desencadena un momento de mayor tensión todo un conflicto ahora ahora Sofía Pachi estaba en aquella foto de la Quinta de Olivos y también generó un gran conflicto esto se ve en la causa en los chats se ve acá en los chats claramente en alguno de los chats uno de los conflictos fue quien filtró la foto de la Quinta de Olivos de la fiesta de Olivos Fabiola responsabilizaba a Sofía Pachi Sofía Pachi decía ella que ella no tenía nada que ver yo no me acuerdo bien periodísticamente cómo arranca la historia de la foto no sé si fue una colega ¿no? Fue una colega Guadalupe Vázquez Guadalupe Vázquez sí bueno a ver toda esa situación habrá que evaluar a ver si realmente fue así o no fue así por eso no quería darle demasiado detalle si estaba esa situación confusa por lo menos a priori confusa que habría desencadenado un conflicto entre ambos y que habría terminado con alguna situación alguna de esas situaciones de violencia que estamos haciendo referencia Alicia Barrios periodista que funcionaría como una especie de confidente ¿no? que había hablado en algún momento con Fabiola Yáñez yo la entrevisté le había contado algunas cosas yo la entrevisté la entrevisté a Alicia Alicia en la radio lo que contó es que primero es sabido que Alicia Barrios es muy cercana al Papa Francisco es sabido ahí tiene los testigos es sabido la tarea que hace Escola que es una ONG muy cercana al Papa en el que el Papa pone mucha mucha energía y mucha fuerza está vinculado al tema educativo Alicia Barrios acompañó un poco el encuentro entre Escola y Fabiola Fabiola quería darle mucha mayor importancia al tema y todo el tiempo lo que sentía era que era completamente ninguneada en todo tipo de iniciativas que ella tenía para llevarle en materia de cuestiones sociales educativas que era lo que ella podía aportar o sentía que podía aportar en ese momento era ninguneada y Alicia Barrios fue testigo de todo eso fue testigo de todo eso ¿qué más? Exactamente bueno hay más María Cantero ya hablamos mostramos algunos de los chats que había entre ellos funcionaba era parte de ese triángulo de carceleros que acompañaba Fabiola Yañez Federico Saavedra médico presidencial señalado por entre otras cosas por que uno de los días de la golpiza se había planteado que la posibilidad de que ella se acercó y le dijo algo al médico y le dio unas gotitas de árnica y por último Daniel Rodríguez intendente de la Quinta de Olivos hay otros lo de los globulitos de árnica la verdad que uno lo lee si suena muchísimo el médico sabía que estaba frente a una mujer golpeada olvidemos del nombre de los apellidos es difícil olvidarse pero si el médico sabía ese contexto y le dio unos globulitos de árnica bueno no sé no me quiero no es una crítica a un tratamiento homeopático que de hecho uno a veces recurre a esas cosas pero tenía la obligación de denunciarlo si él se da cuenta que es una mujer golpeada por supuesto y hay otros involucrados que me parece que es importante mencionarlos porque se habla en la declaración de Fabiola Llanes que todavía no están citados formalmente pero recién los mostramos en una placa y están en la mira Juan Pablo Biondi hay que ver qué pasa con el Instituto Ineco que era en su momento de los manes que también no hay declaración pero si hay alguna cuestión se va a hacer alguna requisa hay más pistas para seguir investigando bien bien gracias bueno te apuraba porque me quería meter rápidamente en el consultorio de jubilados 3 y 28 Bárbara cómo va todo bien hola cómo les va espera que conecto un poco con el tema anterior sacarle la jubilación a Alberto Fernández que es algo que pide todo el mundo difícil no imposible eventualmente juicio mediante pero ni la enseñe ni el por ejecutivo ni el legislativo tiene esa facultad no quizás se puede intentar de hecho hay un proyecto Pablo no sí claro hay un proyecto pero eso va a ser para adelante eso no es algo que se pueda sacar para atrás y además un proyecto hay que decirlo de total oportunismo de la oposición que no tiene nada que ver un proyecto hay uno que es una cuestión es un mamarracho legislativo que no se puede es indescriptible un proyecto de ley hecho a medida bueno en otro momento lo hablamos nos metemos con el consultorio jubilado hay funcionarios que tuvieron procesos sentencias y siguen cobrando sus beneficios pero a Vudú en un momento no se la sacaron no no se puede sacar con una sentencia puede ser que sí hoy no no ese es el escenario 11,36,40 3,37,44 Winokur me ayuda consultas para Bárbara empezamos obviamente a recorrer por ahora el bono sigue siendo de 70 mil eso quería decirles se sabe cuál va a ser el aumento para septiembre porque se conoció la inflación de julio como ahora las jubilaciones aumentan con dos meses de rezago de acuerdo a la inflación va a ser del 4,03% que es la inflación que se anunció para julio el 4% cuando la inflación fue del 4,06 si para la jubilación va a ser 4,03% para la gente que no tiene bono pero por qué es menor que el promedio de la inflación es una cuestión que va arrastrando o eficientes es algo más técnico pero en concreto la gente que tiene bono por eso lo comento no va a tener la suba al 4% sino depende lo que cobra va a ser entre un 2,8 y un 3,7% o sea se reduce mucho el aumento porque el bono justamente no se actualiza desde marzo además de que todavía no se oficializó si se va a pagar en septiembre aparentemente sí pero todavía ANSES no lo anunció bien vamos a la consulta Pablo vamos dale soy mujer tengo 50 años con 26 de aporte docente desde este año y monotributista ¿puedo hacer el trámite para jubilarme? bueno la jubilación para el régimen general es a partir de los 60 años para mujeres en el caso de los docentes si reúnen los requisitos de aportes y si se aportó como docente es para mujer 57 años con lo cual a los 50 años todavía no tiene acceso a una jubilación bien más preguntas consultorio en vivo hola buenas tardes mi esposo tiene 61 años y hace 3 años que no trabaja tiene 29 años de aportes tuvo que dejar de trabajar porque tuvo un accidente ¿qué puede hacer? bueno eventualmente hay que ver una jubilación por invalidez hay que ver la regularidad de los aportes qué incapacidad tiene si es más de un 66% puede acceder a una jubilación por invalidez bien más preguntas y dudas consultorio en vivo tengo 59 años con 30 de aportes ¿me puedo jubilar? estoy desempleada bueno esto también lo vamos a aclarar no en principio no puede hoy en día está la jubilación anticipada por desempleo que es para la gente que reúne los años de aportes y no tiene la edad tiene hasta 5 años menos de la edad pero que está desempleado el 30 de junio del 2023 este señor es hombre no tiene 60 años con lo cual por ahora no podría pero esta jubilación vence el 30 de septiembre así que digamos la gente que está en esta situación que tiene hasta 5 años menos de edad jubilatoria cuenta con los 30 años de aportes y está desempleado el 30 de junio del año pasado puede acceder a la jubilación anticipada por desempleo pero solo hasta el 30 de septiembre el 30 de septiembre vence no sabemos si lo van a prorrogar pero en principio tiene que cumplir la edad hasta el 30 de septiembre antes del 30 de septiembre bien más dudas consultas jubilados pensionados hola tengo 57 años trabajé siempre pero pocos años de aporte ¿puedo acceder a una jubilación? Alejandra bueno lo que comentamos recién la jubilación es a partir de los 60 mujeres 65 hombres si puede adherirse al plan de pagos y completar los años faltantes hasta marzo del año que viene que es cuando vence hay que ver si se prorroga o no pero jubilarse ahora no si acumular aportes para cuando llegue la edad Bárbara algún tipo de línea de crédito hay hoy porque en algún momento se hablaba mucho de los créditos ANSES y nos preguntaba muchísimo por eso no, no la verdad es que los créditos ANSES no se volvieron a anunciar por ahora no si en los bancos ya comentamos en otras oportunidades Banco Nación tiene una línea de créditos hay que ver en puntual pero eso no es para adultos mayores solamente sino que abarca exactamente no ANSES hasta que muchos jubilados cobran por ahí ¿no? si bueno ahora cada uno puede elegir su banco de hecho hace poquito creo que hace 20 días se anunció que la gente puede cambiar el banco donde va a cobrar su jubilación a través de la web eso ahora se facilitó si alguien no está conforme con el banco se muda a lo que fuere y es un trámite fácil muy simple ahora porque de repente por ahí hay un jubilado o alguna jubilada que nos está viendo y dice bueno me queda incómodo hay muchos jubilados que viajan mucho para cobrar la jubilación es muy simple de hecho hace poquitos días cambió la forma y a través de la web con clave ANSES y el CUID uno puede elegir cambio de banco ver las opciones y eso al mes siguiente ya lo puede cambiar pero línea de créditos en concreto no hay bien bueno más dudas preguntas de jubilados pensionados gente que quiere jubilarse buenas tardes cobro una pensión no contributiva por invalidez mi marido falleció tenía todos los años de aportes pero no estaba jubilado si hago pensión por viudés ¿pierdo la mía? bueno la pensión no contributiva por invalidez es incompatible con una jubilación o una pensión por viudés lo que sí le sugiero es que averigüe porque probablemente la pensión por viudés si el marido tenía 30 años de aporte sea muy superior a la pensión no contributiva por invalidez con lo cual puede optar tener el beneficio nuevo de la pensión por viudés y dejar de percibir la pensión no contributiva una de las dos pero va a ser mejor la pensión por viudés bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? más dudas consultas jubilados soy de Santiago del Estero y quisiera saber si me toca el bono de 70.000 ¿cobro jubilación y pensión? no, no le corresponde porque actualmente el bono lo perciben las personas que cobran un beneficio solo jubilación y pensión al sumarse exceden el monto máximo para cobrar el bono bueno última pregunta recuerden cada vez que nos escriben que nos mandan obviamente el detalle lo vamos apuntando las vamos guardando 11 36 40 37 44 hay muchas preguntas que llegan preguntando cuestiones personales de Bárbara esas no las podemos poner Estado Civil de Bárbara entonces eso doctora nosotros no estamos en condiciones de se incomodó se incomodó Bárbara en serio bueno gracias que bueno mandamos un beso a la gente bueno vamos con la última ahí está hola presenté mi jubilación con moratoria el 14 de febrero cuando cumplí 60 años y hasta el 2 de agosto no tuve noticias me hicieron presentar un pronto despacho ¿cuándo tengo que esperar? ¿cuánto tengo que esperar para saber si salió? bueno ok en principio están tardando entre depende la UDAI y depende el trámite no todas las jubilaciones son iguales la complejidad me refiero entre 4 y 6 meses es normal el plazo para que se otorgue el beneficio si se presenta un pronto despacho ANSES tiene 30 días para responder si no responde se entiende que hay silencio en la administración y se podría iniciar un amparo pero no vale la pena porque en general se resuelve está en tiempo estimado digamos bien bien bueno 1136 403744 quedate bárbara que por ahí algo más sumamos de aquí hasta las 2 de la tarde 1342 Darío ¿cómo te va? buen mediodía ¿cómo andás? muy bien muy bien ¿y ustedes cómo andan? muy bien buenas tardes para todos tienes una linda foto para mostrarnos en el mediodía ¿no? sí, sí la verdad que sí una muy linda foto tiene que ver con el abierto de los Estados Unidos torneo que empieza en menos de 10 días los dos argentinos que ganaron este torneo dos de los tres porque también lo ganó Guillermo Vilas van a jugar doble juntos sí, allí lo tenés mirá a Gabriela y a Juan Martín a Sabatini y a Del Potro anunciaron que van a jugar una exhibición en el abierto de los Estados Unidos en el US Open frente a dos glorias de los Estados Unidos Venus Williams y Andy Roddick dos ex número uno del mundo también campeones en este torneo para ellos es un certamen especial los dos se retiraron muy jóvenes Sabatini se retiró a los 26 años muy muy joven para la época para el tenis en general y Juan Martín producto de sus lesiones también se esperaba mucho más de él pero él intentó probó fue vino pero tanto la muñeca las muñecas como la rodilla le pusieron un punto final demasiado rápido a la carrera del potro que estuvo entre tantas lesiones como 4 o 5 años sin jugar así que bueno será una jornada especial para ellos para nosotros los argentinos y para todos los amantes del tenis un partido de exhibición del potro con Gabriela y del otro lado Roddick con Venus Williams muy bien muy bien Darío linda linda imagen linda escena 1344 Bárbara me decías me apuntabas algo que está establecido el número de lo que viene a ver repasame eso por favor si se confirma el bono de 70 mil pesos en septiembre la jubilación mínima va a ser 304 mil 540 pesos a ver repetí esa cifra para que la podamos poner en título sería entonces la jubilación cuánto sería la jubilación con el bono si se confirma el bono en 70 mil pesos 304 mil 540 pesos esa es la jubilación mínima la PAM con el bono 257 mil 632 pesos y las pensiones no contributivas 234 mil 177 pesos esto es con el bono que todavía no se oficializó bien o sea y el bono si se mantiene congelado cada vez que tengamos un aumento de la mínima siempre vamos a seguir corriendo la mínima va a seguir corriendo atrás de la inflación si proyectamos una inflación en agosto y en septiembre del 4% va a haber una inflación de 102 en septiembre y en septiembre las jubilaciones con bono van a tener un aumento entre el 81 y el 89% con lo cual ahí te das cuenta de lo que va perdiendo en relación a la inflación en este año sin bono no va recuperando pero con bono no probablemente la semana que viene se va a tratar en el senado el proyecto nuevo de movilidad jubilatoria que ya tiene media sanción de diputados qué implicaría si ese proyecto se aprueba sabemos que Milay quiere vetarlo pero qué implicaría cómo terminaría la jubilación en ese caso bueno en principio uno de los puntos que el gobierno oficialmente dijo que va a vetar es esta recomposición de aplicar la diferencia el 50% de la diferencia entre el RIPTE y la inflación anual sería todos los marzos una recomposición anual entonces ahí sí las jubilaciones se irán recuperando un poco en función del crecimiento del país pero esto no creo que salga o sea esto sería una vez por año nada más sí es un ajuste o sea seguiría el mismo modelo de movilidad actual con la inflación con un rezago dos meses y una vez por año se compara la inflación y el crecimiento del RIPTE de todo el año y si es mayor el RIPTE la inflación se paga el 50% de esa diferencia ahí va recomponiendo un poquito pero bueno cuando decimos RIPTE decimos índice de salarios claro o sea que cuando aumenta el salario formal también aumentarían una vez por año las jubilaciones si es que aumentan los salarios formales es una manera de recomponer recordamos mi ley ya avisó que lo va a vetar en caso de que se pueda de que se apruebe y las cámaras tienen posibilidad de insistir claro claro y otro punto es perdón otro punto es el tema de la inflación de enero se acuerdan que en abril se recompuso parcialmente la inflación de enero exacto la intención también en este proyecto es que se pague un 7 será en concreto un 7,2% piden que sea retroactivo abril el gobierno está viendo si lo acepta o no pero sin que sea retroactivo sino a partir de septiembre bien me esperan un minutito que hay una información de último momento de cara a un caso que ayer le dimos mucho tratamiento aquí que es el asesinato el crimen del trader el crimen del trader este chico de 19 años que fue asesinado en Bursaco y que ahora se empiezan a conocer elementos de prueba en la causa van a ver en minutitos el video de la cámara de seguridad que da cuenta justamente de algunos detalles de este crimen que por ahora está impune y se ha hablado muchísimo en estas horas de que fue lo que sucedió allí en Bursaco vamos a ver en minutos la cámara de seguridad ahí se ve es el único elemento que se tiene de cámara de seguridad ahí lo están viendo este es el momento en que sube el auto blanco un auto que venía siendo seguido por un auto similar por un Peugeot 208 y se ve el movimiento las sombras en medio de la noche el ataque un solo disparo certero en la cara cercano al ojo un ataque que evidentemente fue un ataque sicario porque nadie ni siquiera apuntó la idea de ir a robarle fíjense queda el auto por allí los propios padres escuchan el disparo y junto a un vecino utilizando el mismo vehículo en el que había llegado franco terminan yéndose al hospital ahí está el vehículo ahí está el otro vehículo Toyota 108 entiendo que hay otro vehículo más que hay que ver si está vinculado o no se baja fíjense la sombra de una persona son tremendas las imágenes y disparan contra este chico de 19 años y se van no hay ni siquiera movimientos que puedan hacer pensar que esto se trató de un intento de robo o sea que hasta ahora la hipótesis más contundente de la investigación pasa por la idea de un ajuste de cuenta el chico queda malherido allí la familia escuchó el disparo escuchó el disparo y salen a la calle con mucho temor se encuentra con su hijo en este caso el padre lo encuentra agonizando dan cuenta un vecino y usan el mismo vehículo para socorrerlo intentar llevarlo al hospital muere finalmente allí esta es la imagen con la que los investigadores cuentan para avanzar aparentemente ese momento en que alguien abre la puerta del auto pareciera que es una imagen de él mismo retirando algo del vehículo y después se ve como aparecen dos vehículos uno claramente frena y de ahí baja el sicario el otro vehículo sigue de largo por una de las calles lo asesinan le disparan en el rostro y luego escapan en las últimas horas también se conoció el testimonio de Holder uno de los personajes que se ha hecho conocido en la casa de Gran Hermano porque habló solía promocionar incluso esa suerte de sistema educativo esa suerte de comunidad para lo que ayer describías bien vos si este esquema tipo Ponzi de un esquema piramidal donde se le ofrecía a uno un curso y que a su vez le iban a regalar plata por participar por meterse en la comunidad y los videos los rarísimos videos que promocionaba Franco en sus redes sociales mostrando una vida de lujos que algunos se preguntaban si son de verdad o simplemente agarraba material de archivos sobre vuelo de Nueva York para mostrarse como que estaba viajando por el mundo y que tenía mucho dinero videos motivacionales que trataban de forzar una red de tipo esquema de estafa piramidal una red tipo Ponzi Ponzi esquema Ponzi esquema Ponzi escuchá escuchá lo que lo que decía Holder uno de los protagonistas de la última edición de Gran Hermano escúchalo todos como están todo bien bueno quería contarles que Fran y Leo me invitaron a probar sus señales de su academia que acá abajo les deja el link que tienen todo todo bien detallado es genial y abajo ustedes también van a aprender a cómo generar señales ellos les van a enseñar bueno hasta ahí eran varios los famosos que promocionaban no solamente el Instagram de este chico sino esa suerte de comunidad cripto comunidad cripto que seguramente va a estar en la mira de los investigadores para saber si en el medio de todo eso este chico se quedó invirtiendo dinero de alguien y eso pudo haber generado la motivación del crimen recordamos que en uno de los videos que repasábamos ayer Franco decía que aquellos que invertían la plata que querían invertir en cripto o en otras herramientas financieras que ellos promocionaban que él los iba a ayudar en caso de que se arrepintieran los iba a ayudar a sacar el dinero la pregunta es si esto efectivamente se podía materializar y si lo que estuvimos viendo recién en las imágenes no se trata de un ajuste de cuenta por una guita que alguien le puso que él prometió que iba a devolver en caso de que la persona se arrepintiera de esa inversión y finalmente esa devolución no se hizo por eso las dos hipótesis que hay ahora una es la del robo la otra es el ajuste de cuentas y en qué término y esto es en Bursaco recordamos que él decía que vivía en Nordelta aparece alguna duda realmente vivía en Nordelta o eran fotos bueno no está claro eso dame una información de último momento que hay otro hecho que conmociona escucha miren este video que acaba de darse a conocer en un transporte público sube una persona un pasajero pasa la sube y directamente le aplica una piña con los anteojos puestos que queremos tratar de entender por qué sucedió esto mirá pasa el colectivero se llama Víctor ya vamos a tomar contacto con él y nos va a explicar qué es lo que pasó es una piña una agresión cobarde de esta persona y está por Zoom Víctor escuchándonos Víctor estás por allí hola sí acá estoy bueno Víctor gracias por en este momento tan particular atendernos qué te pasó Víctor bueno estas personas son pungas están siempre en la parada del Verdi yo atimo a cerrar la puerta de atrás y bueno se meten por la de adelante y me agreden porque me di cuenta de que querían robar claro o sea que vos todos esos que están ahí todos los que están ahí el que mira para atrás ese que te pegó después el de Borrita el otro que está allá abajo que ahora dice un momento por favor porque yo voy a cerrar la puerta y ahí se mete para sostener la puerta para que ellos vuelvan a escaparse así siempre lo mismo claro bueno de hecho cuando te pega el que venía atrás del agresor el de la boina se va con él sí sí son todos son todos los mismos y ya habías discutido con ellos el de Capucha también el de Capucha también ¿ves que se va? ¿se va? este que está con la mochilita también el otro gordo que está allá atrás también perdón y acá hay otro que está escondido con gorrita que dice está sangrando ahí que es interrosado está sangrando ese también este también el de gorrita negra también que trabaja hace el robo pirán claro están dedicados a robos piranhas ¿tu recorrido cuál es Víctor? ¿cómo? tu recorrido ¿cuál es? estaba hoy haciendo el recorrido de Pinier por Roca retiro por Roca también cartel verde bien y vos ya los tenías identificados y ya les habías dicho que no se subieran a robar a la gente no, no, jamás no, no, no jamás dije que estaba identificado sino que me di cuenta en el momento que hicieron ahí subir por la puerta de atrás y es algo que sucede siempre claro ya anteriormente me habían subido robaron pero yo no no te habían pedido Víctor subir por la puerta de atrás vos lo impediste van por la puerta adelante claro y ahí me pedí algo le dice al otro y ahí le dice vamos en este sí, vamos en este le dice o sea el caboleto todo y ahí me pega ahí veo que el otro se pone ahí claro qué agresión realmente cobarde está identificado porque se lo ve se lo ve se lo ve qué sabes de la investigación Víctor no, no te escuches qué sabes de la investigación porque está no, no sé nada yo tengo la denuncia hecha no, no, no sé nada sí, ahora que salió el video esto fue el 30 de julio claro este video me lo pasaron recién ayer y lo vi la verdad que me emocionó lo veo ahora y todavía me da poco claro miedo calquicardio me da temor es la verdad que me da temor porque me da títulos gracias vamos a estar desprotegidos ahí claro y que te tuvieron que operar tenés la nariz rota sí te tuvieron que operar sí, me fracturaron fracturaron bueno y esto repetido ¿dónde fue Víctor? de Leu ¿dónde? ¿de dónde soy? no ¿de dónde fue esto? al Berni General Paz bien 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 bueno Víctor ojalá que te puedas reponer que puedas sobreponerte a este momento tan tan difícil y este este golpe cobarde y un abrazo grande ojalá sirva para algo para los que también lo deben estar sufriendo seguro están expuestos todos los días seguro seguro ahí me dan cuenta que se detuvo a un a uno de los delincuentes a uno de los agresores en General Paz y al Verdi cerca de las 16.30 aproximadamente sí ahí está el nombre de bueno de la persona justamente detenida y hubo una intervención después de este hecho como decíamos recién muy cobarde que tiene a Víctor en el centro de la escena por la agresión tremenda que le propina a esta banda de Punguista 2 de la tarde en punto 11 grados 2 Bárbara muchas gracias nos reencontramos la semana que viene doctora muchas gracias Cata gracias buen fin Wino nos reencontramos buen fin siguen en la continuidad el próximo lunes a las 12 nos reencontramos chau 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 Gracias por ver el video.